No, ha respawneado, ha respawneado, pumba, que coño, toma chaval, me ha matado pero yo lo he matado a él, creo, esto no me lo permite mi jefe, toma chaval, yo trabajo por un grupo de mafia, yo en plan soy un dragon cano, pumba, no, corre, corre, forest, forest, no, chachi piruli fue un pelotero, toma chaval, no, que viene el típico matón, pumba chaval, estoy en racha, creo, no, 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 estoy en racha, pumba, pero debería estar, muérete ya. Hola a todos, aquí miroquo112 en un gameplay directo de GTA V y es que, pues que el segundo vídeo más visto del canal es de GTA, el que subió RaGames, mi padre, de este Hotel Richman o algo así, que yo era, él dijo que era buena pero no, era muy malo, era nivel 10 ahí, ahora soy nivel ya 21, ¿no? Bueno, 20 y medio, 3 cuartos y pues hoy quería subir yo un gameplay en directo de yo haciendo partidas a muerte o carreras o algo. Primero, la pasta que tenemos, que es 19.000, ya, hostia, hostia, un tío, no, que no se acerque a mí que me pillaran las estrellas. Creo que tenemos que ingresarlo en el banco, porque si me matan se lo quedan. ¡Mierda, joder! Me han disparado, hijo de mierda, chaval, hijo, es que no quiero disparar. ¡Qué persigue! ¡Ah! Este coche, es que es mi coche, tío, me lo ha destruido. Cabrón. Bueno, si me destruyen el coche de los otros, lo tienen que pagar ellos, total que... Este coche, bueno, es carillo o algunos. Seguramente vosotros tendréis el GTA y diréis, esto es una mierda, yo tengo el Ader, yo tengo el Coquette, yo tengo el Ferrari o el que sea. Y diréis, este, ya que sé, cuesta... Vale, unos 19.000. ¡Joder! ¡Joder, hijo! Chaval, ¿cómo me mates? ¡Hijo de una hiena! ¡No! ¡Tío, cago en él! ¡Cago en él! Es que cogí el escopete y le reventaba la cara. Mira, la acaban de meter. Cago en ella, tío, me está allí vigilando. Chaval, no te enfrentes a mí, que acabarás perdiendo y lo sabes. ¿Dónde estás, chica? ¿Es ella? ¿Quién coño es este? Vale, no sé. Se ha ido. ¿Y se ha ido de la partida? ¡Ah, cabrona! ¡Ah, pues aquí está su skin! Se ve una persona de la partida y se queda... O sea, su cuerpo... En la vida. Chaval. Pues toma, por la muerte que me has provocado. Vete por allí, ¿ves? Se ha desaparecido el cuerpo. Bueno, pues... Vamos. Seguimos. A ver. Mierda, ahora me persiguen. Bueno, quería comprar balas y ahora... Bueno, pues vamos a hacer una partidita a muerte. ¡Me han petado las ruedas! ¡Cago en ella! ¡Cago en ella! Bueno, corre que nos matarán. Online, actividades, no es actividad. Partida a muerte. Y bueno. Uf, iba a hacer la manga de la crew. Corte de manga. Es de la crew. En serio, tío, con miniscopitas. Esto no hace nada a dos kilómetros. O sea, somos seis. Todos contra todos. No tenemos más armas. Bueno, yo he cogido un cuchillo aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Coge la escopeta. Coge la escopeta. Yo quiero una metralleta. Insisto, una metralleta de mi cuerpo no puede. No sé. Corre. ¡Ust! ¡Ust! Seguro que habrá gente que hace alianzas de estas. Alianzas chuteras. ¡Uuuu! Es que todos son más buenos que yo. ¡Ust! ¡Ust! Mierda, tío. Uno ha respawneado. Ha respawneado. ¡Pumba! ¿Qué coño? ¡Toma, chaval! Me ha matado, pero yo lo he matado a él. Creo. Sí, he hecho una muerte. Bueno. Es una mierda de partida de muerte. Seguramente grabaré otra. Mierda. Joder. Mira pa' aquí. Mira pa' aquí. Mira. Estoy a lo libre. ¿Puedes matarme? ¡Pumba! ¡No! Mafia's Crew. Mafia's Crew. Mira, joder. ¡Me lo cargo! ¡Bomba! ¿Qué? ¡No, tío! Me lo he cargado. No, 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 no. Voy cuarto, no. Es que cuarto no, no. Cuarto de seis, no. Esto no me lo permite, ¿eh, mi jefe? Toma, chaval. Yo trabajo por un grupo de mafia. Que es muy peligroso. Soy de la mafia. Soy de la mafia rusa. ¡Chist! ¡Chist! No me mates, que soy de la mafia rusa. Sigo cuarto. ¡Ay! 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 A mí me gustaba la pelea de presidarios a puños. Sí, en plan con el cuchillo, en plan soy un dragonkano. ¡Pumba! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Forest! 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 ¡Forest Gam! ¡Sí, forest Gam! ¡Ay! 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 ¡Pumba! ¡Toma, chaval! ¡Le he hecho la del carpintero! ¡La del carpintero le he hecho a él! ¡Mierda, mierda! ¡Me disparan! ¡Uh! La del carpintero... ¡Que no me gusta! ¡Al carpintero! ¡Pumba, chaval! ¡Pida! ¡Pida, carpentilla! ¡La carmencilla! ¡Carmencilla! ¿Dónde estás? ¡Carmencilla de mierda! ¡Voy segundo! ¡Voy segundo! ¡Que no me ganen! ¡Me está costando! ¡Me está costando! ¡Es que esto, chaval! ¡Sí que está guay! ¡No me... ¡No me pensaba que fuera tan guay! ¡Guachi! ¡Guachi, pirulí! ¡Juan pelotero! ¡Vete a la mierda, hijo de una hiena! ¡Uf! ¡6 a 6 mierda! ¡Tercero! ¡Y somos 5! ¡Es sido 1! ¡Siempre yo la típica persona que empieza la partida de muerte y después se va! ¡No! ¡Chachipirulí, Juan pelotero! ¿Qué haces, chachipirulí? ¡Juan pelotero! ¡Uuuh! ¡Y el Juan pelotero me quiere pegar! ¡Sí! Vale, 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 vale ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Toma, chaval! ¡No! ¡Que viene el típico matón! ¡Toma, chaval! ¡Estoy en racha! ¡Creo! ¡No, no, no! ¡Estoy en racha, pumba! ¡Pero debería estar! ¡Muárete ya! ¡Tío! ¡Me llamaban el Willyrex! ¡No es broma! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Mafias crew! ¡Mierda, mierda! ¡Petróleo, petróleo! ¡No! 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 ¡No puedo dejar que me avancen! ¡Quiero ser segundo! ¡Quiero ser segundo! ¡Te tienes que esconder! ¡Esto es una papelera de mierda! ¡Es que aquí tienes que ir pasito a pasito! ¡Vas en plan! ¡Con lo terrorita! ¡Uy! 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 ¡Mueres! Vale, verá Aquí saldrá gente ahora Ahora la batalla épica De los dioses La típica batalla De todo Kiski Chaval Mierda, no Allí está el de la racha ¡Que venga ya! ¡Que el público se va! ¡Testosterona bull shark! Soy todo un bull Un bollo y un shark Soy un bollo tiburón ¡Como! ¡Uf! ¡No! Tío Tío Uf Voy ganandoielen Un poquito Un poquito De sal Narorara Nararara Cinco minutos aún Pero sí Esto tío Esto Es que esto 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 lo peto Digo esto Y ahora No pararé de morir Ya veréis Es que es mi Es mi super racha ¿Sabes las rachas del Call of Duty? Por lo mismo lo tengo con el GTA, mierda No, tío Toma, chaval Y 25 puntos Para hacer la muerte de distancia, mierda No, 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 no Es que ahora no me lo puedo permitir Ni una muerte, y espero avanzar El primero, que tiene 16 Y yo tengo 12, creo Había una escopeta larga Por ahí, que tiene más alcance Que esta mierda Esta es buena, es buena, es buena Es fuerte, es potente, así en plan Ocio y amor En la calle Hijo de una hiena Hijo de una puta Hiena, perdón Por estas palabras mayores Uff No encuentro a nadie, eh Como se ve Me había matado, ah vale, estaba delante Sigo Me están atrapando todos, eh Mira que iba segundo Y soy el peor de la partida En puntos Porque yo juego bien Al GTA, diría yo, ¿no? Soy bueno Decidlo en los comentarios Quien crea que sea bueno Que diga bueno Y quien crea que sea malo Que diga malo Y si das likes Quiere decir que soy buenísimo Likes, perdón Si dais likes Comentáis o compartís Se agradece Y chao, chao Quita la cabecita No tío 13, 13 Me están atrapando 14, uff Que bien No tío, no tío No tío, no tío No tío Y los puntos no cuentan aquí Toma chaval Por cabra Por todo aquí Me encanta, me encanta, me encanta Mierda Mátalo Mátalo Uff Que miedo que he pasado Que he pasado He pasado He pasado No, no, no Corre Corre Tío, y este salto Vaya búho 17, vale, vale, vale 24 Que llegue a 24 Que llegue a 24 Muchos likes Quiero No, no lo digo Porque se cabe el vídeo Sino por decir Muchos likes Muchos comentarios Y muchos suscriptores Claro Que el canal No es solo de mi padre Yo también juego Yo formo parte También Pumba chaval Por perseguirme Esto es lo que le pasa A la gente Cuando Cuando me persigue Directamente No digo así Ya me tocas Pumba ¿Qué? No tío No 18 Bueno, bueno, bueno No está tan mal Que quede Segundo Segundo de 5 Merda Joder Joder Persíguele Persíguele Scribblown Pum ¿Qué ha sido eso? Pumba ¿Qué? Si estamos A la misma distancia No hay Venga Coño ya Ay que bueno Ojo Aquí están todas las rachas Aquí están todas las rachas Pum Chaval Se ha caído en plan Ay que me dolió Wey Ay Muy yayo Ay muy yayo Que me dolió mucho Esto Que me hace Usted 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 Y el tercero Y el tercero Vale Cuando me da Uno Reparecerá Aquí detrás De mí O sea Que yo corro Como una Una mariposa Sin plan Scribblown Yeah ¿Qué era Scribblown Ha sido un juego Es verdad Es que me gusta Se me había pillado el nombre Pero no me acuerdo De qué es No Le he dado yo Oh no me jodas Tío Lo siento Pero a ver A ver Le he dado yo Con toda la culata Él me ha dado Después Después Me ha dado Vale Si me mata El de las rachas Me da unos punticos Que quedo El de las rachas Siempre es el mismo Coño ya No Ahora me mata otro Bueno 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 Se está terminando esto Miroku va Miroku Va por una racha Va por dos rachas Miroku Lo conseguirá No lo conseguirá Está intentando Polverizar a alguien Pero no hay nadie Para polverizar aún Me escondo Hay uno que aparece detrás Miroku 112 Corre Por la banda Aquí se pone Está en plan ¡Pum! Vale Vale Segundo Vale Segundo Bien Tenía una oportunidad De muerte Entre los tres mejores Vale Objetivo completo Me darán más pasta Supongo Bueno Está mal 9000 Y Casi subo de nivel Qué guapa Bastado la partida Guau 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 Oh 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 Muy bien Guau No 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 No